Y ahora vamos con las gorditas que están bien bonitas Y para todos los sanideros del mundo compa En los bailes de su pueblo ya nadie bailaba con Simona la jamona Los muchachos se la cotorreaban con el apodito porque está muy gorda Fue su abuelo el que le dio el consejo que se fuera pronto lejos de ese pueblo Dice de bella flor que vaya a ser mejor si mi consejo escuchas Entonces se empajó y ella se dirigió rumbo a Houston, Texas Caminando complacidamente por el carnaval Un gran coro lleno de flores con un tierno grito ¡Horales a mi gorda! Cuí, 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 cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuí De la rabia se puso a llorar y se curó así misma que ella en placaría De inmediato se sacó una cita para consultar con el mejor dietista El doctor le dijo franco que en su caso no se cura ni con brujería Mejor acepta ya que te conocerá para toda la vida Muy triste se marchó y sin rumbo caminó por toda la avenida Sin pensar por donde caminaba llegó a galerías Se topó con dos chavitos presas que estaban en bola ¿Sabes qué mi gorda? Cuí, 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 cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuídate Cuídate gordita, cuí, cuí, cuí Y ahí va para toda la raza de Houston, Texas compa Échale compaleo ¡Eso! Enojada por las agresiones que le propinaron regreso al pueblo Se dio cuenta que en Houston, Texas, lo de los apodos estaba más grueso Designada y esa vacimona con que le apodaban que era la camona Aquí yo estoy mejor, que muy gorda estoy, no me dejen cuídate Ya llego sufriré sin miedo yo, hombre, aunque ya se me olvida Caminando como una Madonna iba por la plaza Se juntaron más de 120 y le gritó la raza ¡Ey, jamona! Cuí, 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 cuídate, cuí, cuí, cuídate 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 Cuídate, semona, cuí, cuí, cuídate Cuídate, semona, cuí, cuí, cuídate Cuídate, segunda, cuí, cuí, cuí